grabando y grabando grabando y grabando grabando y probando grabando y caminando pon el casco que onda vatos ahora venimos al skate ando con el andaya el christian ahí anda el jonathan como pueden ver este auto se puso el casco y la pechera porque vamos a grabar unos 180 bars este video se va a tratar como ya pudieron ver en el titulo, vamos a enseñar 180 bars el estatus se lo va a sacar el andaya lo va a enseñar de aquí para que tengan una noción de los brazos y de la perspectiva desde primera persona de como se ve un 180 bars ocupamos tu ayuda voy a grabar el güero christian para que lo sigan en sus redes sociales ahora vamos a tratar de explicar un poco como los trucos porque estaba leyendo unos comentarios de que para la gente que no conocía viendo los trucos pues no sabía ni que pedo ahorita vamos a enseñarles el 180 bars que consiste como el nombre lo hice hacer un 180 y en el giro hacer un giro de manubro para empezar para empezar a intentar el 180 bars lo que deben de hacer es irlo intentando una rampa así de fly out me machucas perro me machucas perro como pudieron ver cuando van haciendo el giro cuando van como de 90 grados a medio giro del 180 como pudieron ver cuando iba saltando una rampa al hacer el giro como de 90 grados obviamente antes del 180 deben de estirar los brazos y las rodillas para que esto les debe el espacio necesario para hacer un giro del manubrio un bar speed y con las rodillas agarrar el sillón un tip necesario es que suban el asiento para que se lo vayan aprendiendo bien y que eviten de que la bici se les desestabilice se les vaya de lado esas cosas lo típico tener mas equilibrio entonces cuando ya tienen bien intentado el 180 y haciendo el espacio necesario lo que sigue es hacer el bar speed yo les recomiendo que hagan unos cuantos bar speed primero estoy escalando como el bar y yo lo he tirado como que de 90 un grado mas y yo lo he tirado un grado si por ejemplo al momento de subir a la rampa hagan un bar speed en linea recta obviamente hacerlo y caer normal y cada vez ir haciendo un poco de giro e irlo tirando un punto importante que se me olvido decirles es que el pie que llevan enfrente es con el que van a girar y con esa mano también van a tirar el bar speed eso es para que se eviten complicaciones por si hacen el bar speed al revés o el giro al revés tienden a que la bici se les vaya de lado pierdan el control si les desestabilice esas cosas como les iba diciendo cada vez que vayan haciendo el bar speed así en la rampa tienen que ir girando cada vez mas primero en linea recta luego girando asi y cada vez mas hasta caer asi y asi ir intentando poco a poco ustedes saben que para hacer un truco deben de ser perseverantes y no rendirse otro tip es que usen protecciones rodilleras, espinilleras, tobilleras casco porque en este truco caen de fake y pueden caer de nuca si se alcanza a apreciar como en el giro cuando va casi a 90 grados por asi decirlo el estira las manos y en ese momento hace el giro del manubrio y ya al momento de caer de reversa lo que tienen que hacer es de no quedarse tiesos sino que mantienen firme ajá dejarse como fluir con la bici y pues sigue lo de hacer fakey hacer fakey hagan una pedaleada o media o ahi mero regresenlo cuando van aprendiendolo por ejemplo aqui que no hay tanto espacio tenemos que hacer un fakey muy corto pero pues en un lugar donde puedan estar practicando que sea mas amplio pues ahi si pueden hacer un fakey largo y eso les va a ayudar a que lo tiren con confianza y que no se vayan a caer hacia otro lado de la rampa como aqui vamos a explicar los pasos por ultima vez recuerden hacer el giro en una rampa donde tengan mucha confianza cuando vayan en medio giro hacer los brazos hacia el frente estirarlos las rodillas hacia el asiento siempre y mantenerlo seguro después de eso lo que sigue es girar el manubrio girarlo con confianza no se que... pues si ya tienes el bar calado ya es como irlo después de tener el bar calado es como que de 90 al irlo calando a mas grados ya sabes al momento de aterrizar el truco recuerden poner las manos bien en los puños porque con ese truco es muy facil de que te lastime las manos cayendo asi de esta manera o pegandote los dedos o doblandote los dedos yendo de espalda porque caes de fakey recuerden esos pasos al final haganlos bien practiquenlo mucho no se desesperen vayan girando de poco a poco como dijo mi compa Cristian Daya espero que lo hagan si lo hacen me etiquetan ahi en mi instagram me lo voy a dejar en la descripcion y espero que les sirva dejen su like comenten otro tutorial o un truco que quieran que yo me aprenda y seria todo les vamos a dejar unos clips de 180 bar a ver cuanto nos salen ahorita porque ya esta un poco oscuro aqui asi que vamos a hacer unos ahi rápido y... bye nos vemos whoa oye siempre me pasan cosas en tus vídeos como pueden ver mi compa lo está intentando el jonathan nunca lo ha hecho y hoy lo va a sacar por primera vez van a ver en el vídeo dejen su like si creen que lo van a sacar ahí como pueden ver lo que le falta es pedalear un poquito de fakey aunque también lo pueden hacer así cayendo y devolverlo está grabando un tupirá aquí estamos echándole porras al jonathan para que vea el truco 6 horas más tarde llega la carnal 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 va a festejar en su like como ven lo puedo sacar en seis minutos se agotó porque fue algo muy rápido y como ven es cuestión de práctica gente unas palabras ahí todo se puede porque pues yo nunca lo había calado y eso ahorita me motivaron es lo que importa la motivación suscríbanse y esas cosas bye